¿Te gusta Justin Bieber? ¿A ti te gusta? Sí ¿Te gusta su música o él? Música y humana Pero... Me gusta la música de ti Awww, qué linda Tu música es healin' mi corazón Awww, gracias Yo estoy en el tiempo sola Y tu música es healin' mi corazón Awww Gracias, amor Me gusta la música Algunas canciones de Justin Bieber son Ok, I like some of the songs of Justin Bieber I think he's been great with his last album And... Me gusta... ¿Qué álbum, Believe? I don't know... ¿Justin Bieber, Believe you? I like the... The last one The last ones... I don't know their name What do you mean? What do you mean? That song? I like it And thank you so much I'm very grateful And very happy That my music Heals her heart I think it's God God is healing Healing our hearts Yes, it's true Yes, thank you, Lucia Maria Thank you Thank you And, Lucia Maria I saw her I saw her in the premiere of Little Boy The movie Little Boy Actually, it's really sincere I don't know the words I asked her 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 How did you know her? How did you know her? What was her story of friendship? In three words Well, she was there She took me coffee And... I adopted her She adopted her for 11 years I adopted her She was going to be 30 years She's with me Do... One direction Do it No, she's done Y'a acabo One direction It's over One direction One direction Why? No, he said RBD You're addressing RBD It's almost over Yeah That's awesome ¿Puedes cantar ahora algo? Sí. Dulce, yo no sé si te acuerdas, pero te dije que sentías cuando un fan venía y te decía que te habías ayudado a superar situaciones. Tú me dijiste que te pasaba. Entonces, yo te quería decir, porque sé que tú te entendrás malos momentos, que nunca estás sola y ya sé que muchas veces la fama fue... Te crees que has rodeado de mucha gente, pero en realidad después te encierras en tu cuarto y estás sola. Lo habías contado que pasó con RBD. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de estar con tus fans? Pues es algo que los que no lo han vivido no lo pueden entender. Por ejemplo, mis exnóvidos. Bueno, a lo mejor algunos de los que han tenido fans, pues se entienden un poco. Pero yo creo que ni la misma, ni muchos de los artistas, aunque tengan muchos fans, no lo entienden. Para mí es como... Son como cómplices, porque yo sé que todos los que están aquí, y bueno, los que no están también, hay como una identificación, un reflejo de algo. Es como si hubiéramos ido en la escuela juntos, hubiéramos sido amigos. ¿No? Así lo siento. Pero la vida nos ha juntado de manera diferente. Entonces, para mí es como poder ser yo, como tener un cariño y un entendimiento que nadie entiende. Porque es difícil encontrar personas que vean tu interior, o que sueñen lo mismo que tú, o que tengan la misma profundidad de sentimientos, o las mismas experiencias difíciles. Porque no toda la gente tiene... A lo mejor ha vivido como cosas tan fuertes, o a lo mejor, no sé, no piensan tanto en el amor, o en los sueños, o en cosas. Y sé que nosotros sí. Entonces es como si fueran mis cómplices. Es como tener un... Pues así, como un ejército, como mis guerreros, como mis ángeles en todo el mundo. Y al mismo tiempo quiero que sepan que yo también lo soy para ustedes. Y que también siempre que pido, bueno, que rezo, o bueno, que hago oración, también pido por ustedes en todo el mundo. Y que por sus vidas, por sus historias, por sus sueños, por sus familias, y agradezco también por tenerlos en mi vida. Porque son un regalo muy grande, que como les digo, nadie entiende, pero para mí sí es algo que me llena mucho. Porque no nada más son mis fans de... La palabra fan, lo que significa un fan, sino para mí es mucho más. Y creo que lo saben, y todo el mundo lo sabe, por eso siempre ganan ustedes todo. Y es algo que agradezco mucho. Por eso te quería agradecer, porque muchas veces me pasa personalmente que o desisto de mis sueños, o lo veo todo escuro. Entonces, de verte a ti, que sigues luchando a pesar de todo lo que has pasado, lo que pasas, y seguir luchando y ver que consigues cosas, me anima muchísimo. Y te quería agradecer por eso. No, gracias. Y a mí, y al revés, yo trato de darles esperanza, de darles luz, de enseñarles siempre lo bonito de la vida, aunque esté... Aunque haya momentos difíciles. Y cuando yo estoy en momentos difíciles, ustedes me lo recuerdan, ¿no? Entonces, eso siempre es como recíproco. Eso es un amor muy bonito. Así que, gracias también a ustedes. Estamos en Periscope. ¡Hola! Desde Polonia, que afuera hace muchísimo frío, pero aquí estoy muy bien acompañada con todos mis fans. A ver... ¡Hola! ¿Quieres escribir otro libro en el futuro? Sí, me gustaría escribir algo más. Bueno, tengo todavía muchos escritos. Pero me gustaría escribir algo más. Pero en unos años, todavía no. Hoy por la mañana, tu reddit, mi tweet, y yo quiero hablar gracias y gracias todo y te amo. Gracias. Y estaba muy emocionada de haber llegado. ¿Qué idiomas te gustaría aprender? Ahora empieza. Todos. Bueno, no todos. Me gustan sus idiomas. Me gustan mucho. No sé si sean muy diferentes. ¿Son muy diferentes? No, no. ¿Son parecidos? Sí, sí, parecidos. Como portugués y español. Me gustan mucho. De hecho, ¿se acuerdan de la palabra de Drakishnaba que yo inventé? ¿Se acuerdan de alguien? No, bueno, yo inventé esa palabra. Y hay un lugar que digo, no es aquí, pero está por el mapa. Se llama Bratislava. No sé dónde dice eso. Es la capital de Eslovakia. ¿Ah, sí? Bueno, entonces me gusta eso. No sé, me gusta el idioma. Y bueno, italiano. Para poder, porque mi sobrinita ya está hablando italiano. Pues también me gustaría hablar bien portugués, porque lo entiendo muy bien y me hablo un poco, pero no mucho. Y me gustaría hablar, pues, todos los idiomas para poderme comunicar con ustedes. Yo tengo una curiosidad muy grande. En todos los conciertos te llevas las banderas. ¿Qué haces con ellas? Tengo un chorro de banderas en mi casa. Todavía no sé qué hacer con ellas. Las tengo obviamente de recuerdo, pero me gustaría, no sé, como coserlas y hacer como algo grande así para a lo mejor ponerlo en un concierto o algo así. Pero ahí las tengo mientras de guardadas. ¿Qué haces con ellas? Tú dices, ¿me gusta Enrique Iglesias? A mí también me gusta. Son, bailando. ¿Qué haces con ellas? Sí, me gusta. Bueno, porque sería que me acabo con Uber de bailando. Ya, a ver, dime. Esa es súper buena pregunta. Tú en tu video con Enrique, en el regreso a Masip, tú estás en el coche, sí. Estás teniendo en tus manos una almohada con el letrero COHABCHE. Y quiero preguntarte si es una casualidad o pura coincidencia, ¿puedes explicarlo? ¿Por qué la almohada con ese letrero? Pues alguien de aquí me la regaló. ¿Tú? Y me estaban tomando el video. Pero yo no creo que sea casualidad. Por algo estoy aquí ahora. No, 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 no. No, no, no. Es verdad. ¿Y cómo se dice te quiero en el loco? Lo mismo. Porque ustedes me regalaron un corazón rosa. Sí. Sí. No es corazón, es un coche. Es el loco que tiene mi sobrina. Está ahorita en mi casa, en Roma. Lo tengo ahí y me acuerdo que me lo dieron. Díganme. ¿Y me gustaron los dos? Me dan risa un poco. Son chistosas. They're funny. Bueno, ya me voy de aquí porque ya voy a trabajar. Adiós.